En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. En la zona de Occidente, ahí están los pequeños. que representan en portería contraria hizo sufrir bueno ahí está recibiendo también con mucho respeto el presidente del equipo del paraíso también a su presidente este premio esta tarde para el capitana del equipo de juventud metalio el premio esta tarde aquí está el mundial los que preguntan donde la tenía Joel la anda en su pecho ahí está también de juventud ahí están uno a uno estos que se entregaron también durante todo el torneo esos que dieron mucho orgullo la copa campeones el final ha aparecido el final ha aparecido el final ha aparecido José Alfredo López número 21 número 7 José Alfredo Ticada Núñez aparece también en la premiación Wilber Antonio donde vemos Rodríguez aquí están los campeones de la tercera división aparece Nelson Vladimir Cisneros Contreras también este incansable José Mircal Franco Rauda aparece con su 17 Nelson Vladimir Contreras Aparece Humana López y a los jugadores también demostraron esa tenacidad durante todo el torneo Kevin José Lemus Flores también otro de los jugadores que se aportó la altura Odile Alexis Castaneda Cuellar y el goleador sin duda que se debe de llevar los aplausos con los tres goles esta tarde Elmer Mauricio del Garbensía también Edgar Antonio Ochoa Maldonado aquí están recibiendo todos y aparece quien en el que muchos decían hay que hacerlo difícil pero si se pudo el profesor Marcial Turcios el técnico del equipo de Nueva Concepción si se pudo profesor Marcial Turcios recibe también la medalla como el campeón técnico del equipo de Nueva Concepción uno a uno también el cuerpo técnico al igual que la gente que colabora de cerca con el profesor Raúl Peña presidente de la institución ahí va también otro de los incansables en el equipo de Nueva Concepción en la administración del equipo el hombre que lleva centavo a centavo el tesorero del equipo el profesor ahí está siempre listo y aparecen también colaboradores de la institución que bueno ustedes son los campeones disfrútenlo celebrenlo le damos gracias aquí está también recibiendo otra de las medallas tiene pues colaboradores de la institución presidente de la institución y alcalde municipal de Nueva Concepción también recibiendo la medalla que lo acredita como campeón ahí está el campeón Nueva Concepción ahí están los campeones felicidades que se escuche por todo alto que se escuche en todo el chalacenando de las nuevas campeonas de la presidencia de la disciplina en activeensa del salvador en una cocución en la factions de la cultura de la cultura de la cultura de la democracia presidente de la división pero nosotros tenemos fe en la disciplina simulations ¡Pongá, pongá después! Trade ¡Pera, smoking! Campeones